Seguimos informando aquí en Protecno y a continuación les contamos que mineros de Bitcoin de nuestro país presentarán una nueva propuesta regulatoria al Congreso. Y para conocer en qué consiste todo este trabajo que llevan adelante, vamos a recibir aquí en los estudios de Canal Pro a Fernando Arriola. Él es jefe de división de blockchain de la Cámara Paraguaya de Fintech. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Siempre es positivo tener esos espacios para explicar cuál es nuestro negocio en sí y en qué segmento estamos. Entonces, como es una tecnología innovadora y es una nueva clase de actividad, siempre es positivo dar una explicación. Sí, y bueno, y comentanos los detalles acerca de en qué consiste este nuevo proyecto que van a presentar creo ahora en marzo. Sí, y en sí todo esto comenzó, bueno, la base de esto es la Cámara de Fintech, la Cámara de Fintech, la sigla Fintech es Financial Technology en inglés o Tecnología Financiera. Entonces, todas las clases, todas las empresas afiliadas a esta Cámara somos empresas de tecnología financiera o que están innovando en el área de tecnología. Entonces, en sí de eso es donde nosotros nos desprendemos y justamente yo estoy representando una de las verticales de la Cámara de Fintech que es la vertical de blockchain o cadena de bloques, que es una tecnología innovadora, realmente existe la tecnología de cadena de bloques, existe desde los 80 en términos informáticos, pero en sí esto nace con el nacimiento, la creación de la primera criptomoneda que es el Bitcoin, que nace después del quiebro, el crash de la bolsa de valores de los Estados Unidos en el 2008. Entonces, un grupo de informáticos que se denominan Satoshi Nakamoto crean una nueva clase de activo para, vamos a decir, que resembla una moneda como para tener una alternativa al sector bancario, porque en ese entonces el sector bancario falló con mucha gente, muchos bancos cerraron, mucha gente perdió todos sus ahorros, pasaron muchas cosas muy negativas. Bueno, entonces eso fue la base de nuestro negocio, la creación de esta nueva clase de activo, ahora es el denominado activo virtual, bajo la denominación de Gafi Lab, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, y esa es la base del comienzo de esta nueva clase de tecnología, o realmente promocionan una nueva clase de negocio. Entonces, ¿qué es cadena de bloques en sí? Cadena de bloques es una tecnología en donde a través del internet se distribuyen información, no solamente en una parte o en un punto, sino se replica en varios puntos. Entonces, esta tecnología de cadena de bloques fue utilizada para crear activos virtuales o criptomonedas, de una manera de que estas clases de activos, realmente lo que soluciona la cadena de bloques es el doble gasto de la moneda. Entonces, como el dólar o el guaraní, que son monedas fiduciarias, tienen un banco central donde existe una validación de, mira, este dinero se va a caer, un proceso de transferencia y de compensación. Este grupo de informáticos lo que quisieron hacer es replicar eso, pero hacerlo en una base donde ningún humano tenga la posibilidad de poder manipularlo. ¿Verdad? Porque el tema y lo importante en ese entonces era la manipulación de los gobiernos y la manipulación humana sobre esta clase de... Por la seguridad misma también, ¿verdad? Es así mismo. Entonces, de ahí nace el Bitcoin, ¿verdad? Ellos crean una... realmente programan el primer alogaritmo de Bitcoin, que es el alogaritmo SHA-256, ¿verdad? Que es básicamente código informático. Mucho de la base de esta tecnología y muchos de estos negocios son negocios de data center. Y el Bitcoin en sí es una plataforma en la cual se puede hacer un intercambio de valor. O podrías guardar valor comprando un activo, uno de estos activos que es Bitcoin. O si no, lo que podés hacer es hacer código o realmente basar la parte de todo lo que sea compensatoria o podrías basar contratos en la plataforma de Bitcoin. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hablar de dinero, que es un poco más fácil. ¿Para qué sirve la cadena de bloques en Bitcoin y cómo todo esto se mezcla? Porque, como te había dicho anteriormente, es algo técnico y hay que simplificar de alguna manera, ¿verdad? Para que todos podamos entender. Sí, entender. Así mismo. Entonces, yo te transfiero a vos un Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se procesa esa operación a nivel real, verdad? Se procesa de la siguiente manera. Yo tengo mi billetera electrónica, ¿verdad? En una casa de bolsa, un exchange que se llama un exchange de criptomonedas. Y vos tenés una billetera electrónica. Igualmente como si tenés una billetera de Tigo Money o cualquier otra clase de empresa de medios de pago, ¿verdad? Ok, entonces, la transferencia, yo te transfiero a una criptomoneda, un Bitcoin, y esa criptomoneda, esa transferencia se tiene que procesar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta operación de yo a vos, ¿verdad? Y vos a otra persona, eso se procesa y se injerta en un bloque, ¿verdad? En un bloque de datos, ¿verdad? Ese es un bloque de datos y realmente se empaqueta eso en un bloque. Y el trabajo de procesar ese bloque es el trabajo de los mineros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los mineros, específicamente los de Bitcoin? Nosotros lo que hacemos es resolvemos el alugaritmo SA256, ¿verdad? En una suerte de acertijo. Entonces, lo que nosotros hacemos es solicitamos trabajo a la cadena de bloques de Bitcoin, que es el trabajo informático, y resolvemos el alugaritmo de Bitcoin y resolvemos el bloque, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona eso? Se resuelve el bloque y ahí lo que existe es una clase de compensación, ¿verdad? Que reciben mucho lo que es, por ejemplo, CPAP o lo que hace el Banco Central en compensación interbancaria, ¿verdad? Para eso sirve la cadena de bloques en todo lo que es Bitcoin y ese es el trabajo del minero a nivel muy rústico, ¿verdad? Obviamente, hay muchas partes más importantes que la parte industrial, por ejemplo, de esta actividad, que es cómo vos llegas a minar, ¿verdad? Entonces, no sé si es claro, si te parece claro el proceso, si tienes alguna pregunta adicional. Sí, sí. ¿Cómo ven ustedes las, o sea, cuáles son las expectativas, en realidad, que tienen con la presentación próxima de esta nueva propuesta que ya integra todo esto que nos estás comentando? Sí, y bueno, y en sí, es la segunda vez que vamos a presentar un proyecto de ley. Anteriormente, nosotros habíamos comenzado con esta clase de actividad, bueno, realmente presentando un proyecto de ley en 2019, ¿verdad? Nosotros propusimos la injerción de todos los que realmente interactivamos en esta industria, la gente que hace intercambio de activos rituales, las personas que proveen servicios de programación a través de la cadena de bloques y todo lo que es minería, solicitamos una inclusión a la ley, sujetos obligados, ¿verdad? Porque son actividades supervisadas a nivel internacional según el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y sus recomendaciones. Entonces, desde ahí nació la propuesta de tener un proyecto de ley para no solamente validar qué es la industria, pero lo más importante es denominar qué es un activo virtual, ¿verdad? Porque dentro de nuestra base legal no existe una denominación de esta clase de producto, ¿verdad? Eso hay que definir. Y realmente, aparte de definir, hay que definir cómo se va a clasificar y lo más importante es quién va a regular y quién va a supervisar. Entonces, lo que nosotros propusimos es que esto esté supervisado por realmente tres bases muy importantes que es, bueno, todo lo que es lavado de dinero, se va a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Entonces, ¿el por qué? Es porque existen exigencias internacionales y tratos multilaterales que el Paraguay firmó, en el cual nosotros tenemos que seguir mejores prácticas de venta y lavado de dinero a nivel mundial. Entonces, ahí también vamos también a todo lo que es nuevas emisiones de criptomonedas, que es algo muy interesante, pero otra vez es largo a explicar, es que es básicamente una nueva manera de recaudar fondos a nivel internacional sin usar una bolsa convencional. Entonces, se usa mucho para todo lo que es finanzas descentralizadas y nuevas recaudaciones de dinero, normalmente se llama crowdfunding en inglés, que es finanzas colectivas. Entonces, esa clase de emisiones nosotros pensamos y pensamos prudentes y realmente lo que hicimos es validar, bueno, qué están haciendo los otros países del mundo, qué está haciendo Mercosur, qué está haciendo Estados Unidos y qué está haciendo Unión Europea. ¿Por qué? Porque en sí tenemos que validar toda la parte de regulación y supervisión en la base de quién nos provee servicios de corresponsabilidad bancaria y servicios financieros internacionales. Y el por qué otra vez de eso es porque estos países son los que nos ayudan a poder realmente entrar y salir en el mercado financiero al mundo. Entonces, sin un banco corresponsal de Estados Unidos, por ejemplo, nosotros no podemos recibir dinero en una importación de soja, que se vende realmente a Brasil o a Argentina o a Estados Unidos. Entonces, juegan un rol tan importante que definen también y son bases para que nosotros tengamos que definir cómo hacer las cosas. Entonces, al mismo tiempo, no es nada que tenemos que reinventar la rueda. Existen mejores prácticas mundiales de cómo podemos hacer esta clase de actividad. En Estados Unidos y en la Unión Europea ya está definido el proceso de emisión de nuevas criptomonedas a través de nuevas inscripciones de la Comisión Nacional de Valores de esos países. Y llegas hasta un punto donde el gobierno de Inglaterra apoya tanto esta tecnología que está emitiendo su propia criptomoneda en términos de dinero electrónico. Entonces, aparte... Esto va a ser lo que se va a imponer también dentro de unos cuantos años. Ahora como que lo vemos así un poco con recelo, un poco lejano, pero todo va hacia lo digital, hacia lo virtual en el mundo en que vivimos. Mira, y aparte de eso, lo importante de esta tecnología es la transparencia. Entonces, por ejemplo, bueno, aparte de eso, la de la transparencia es la trazabilidad de las operaciones. El efectivo no tiene esta clase de trazabilidad. Entonces, ¿por qué le gusta tanto a países que están innovando en todo lo que es tecnología financiera? Es simplemente porque tenés menos problemas en saber de dónde vienen los fondos de una operación y cuál es el beneficiario final. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Adelante, Diego. Fernando, yo quisiera saber también cómo ven ustedes ahora la industria, justamente. Ustedes que están en este trabajo de minería, cuántas personas se dedican a esto actualmente en nuestro país y cuáles son las criptomonedas más utilizadas acá. Mira, en nuestro país estamos bastante incipientes. Lo positivo de Paraguay es que tiene un excedente de energía bastante importante. Y al mismo tiempo, el país tiene una buena predisposición para esta clase de negocio. Esto se puede validar. La Administración Nacional de Electricidad, la ANDE, emitió una resolución donde realmente promueve esta clase de industria, definiendo un pliego tarifario y al mismo tiempo un procedimiento de conexión. Entonces, nosotros que pensamos que esta industria en Paraguay va a crecer, es simplemente que existe una necesidad de definir realmente qué es la industria, ¿verdad? Y dar un parámetro bastante claro en quién puede entrar y quién no puede entrar. Sí. ¿Verdad? Aparte de eso, las criptomonedas más utilizadas en Paraguay, o sea, en general en el mundo, son el Bitcoin, el Ethereum, hay muchas nuevas clases de criptomonedas que ya son basadas en empresas que hicieron emisiones directamente, en el caso de Ethereum, ¿verdad? Que se utilizan como base de nuevas tecnologías o de inscripciones nuevas. O sea, básicamente lo bueno de esta clase de tecnología es que vos podés armar contratos inteligentes donde podés vos prescribir ciertas clases de acciones entre personas. Entonces, soluciona mucho lo que es solucionar todo lo que es contratos de tripartitos, por ejemplo. Entonces, adelante. Y la Cámara Paraguaya de Fintech, ¿cómo trabaja con ustedes los mineros? Bueno, vos estás dentro de una de las verticales, justamente aglutinando también a todos los que trabajan en minería. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sienten el apoyo de la Cámara? Obviamente. O sea, es un apoyo muy importante. Es un apoyo muy importante porque no existe otro espacio para que nosotros nos podamos juntar. Y es algo muy importante, es algo muy importante esta clase de organizaciones porque definen que el Paraguay está creciendo, estamos innovando. Ya somos más de 70 dentro de la Cámara. Entre nosotros nos apoyamos como miembros. Hacemos diferentes, varias diferentes cosas, ¿verdad? Y siempre estamos muy unidos. Tenemos varias verticales. Está la vertical de crowdfunding, que es finanzas colectivas. Está Open API, que es diferentes clases de aplicaciones de tecnología. Tenemos una vertical muy importante que es la educación. Sí, que justamente estuvimos la otra vez hablando con Susana. Ah, sí, con Susana Mucarda. De la vertical, sí, sí, sí. Y justamente ahí esa es la base de que necesitamos nosotros explicar y realmente enseñar qué estamos haciendo y cuáles son nuevos nichos de mercado que Paraguay tiene que ingresar. Por esto el proyecto de ley es muy importante porque en sí esta clase de actividad lo que le haría y este proyecto de ley que haría es determinar una base regulatoria para que los buenos jugadores a nivel internacional de la actividad de minería y no solamente eso, gente que quiere innovar con tecnología financiera, gente que quiere armar nuevas instituciones financieras donde se basan cadenas de bloques para hacer diferentes clases de cosas, puede venir y podemos nosotros ser un núcleo de tecnología en Sudamérica, ¿verdad? Sí. Y el por qué de eso es porque tenemos un excedente energético muy grande y que necesitamos utilizar, pero al mismo tiempo tenemos gente joven, ¿verdad? Que necesita también motivarse para incursionar en diferentes clases de actividades, ¿verdad? Sí. Ya no es más Paraguay en 1950 donde te podías ir a conseguir un trabajo en una fábrica. Sí, sí. Y justamente hablando de aglutinar, de unirse, de estar juntos también para impulsar esto, la base de esta investigación que finalmente da este proyecto que ustedes piensan presentar al Congreso en el mes de marzo, también está basada, valga la redundancia, en un trabajo conjunto, ¿verdad? Claro. Que ya vienen realizando, me imagino, desde hace varios meses atrás. Realmente en el 2017 comenzamos a trabajar nosotros en regulación y existe tanta necesidad en corregir ciertas cosas en Paraguay, específicamente en esta industria, porque es una industria muy capital intensiva y hay mucho... Paraguay tiene ciertas características a nivel internacional que propician, vamos a decir, que nos vengan la mejor gente para establecerse acá, que sea muy fácil para que muchas personas puedan trabajar en clandestinidad. No sé, y eso es lo que es lo negativo de la industria. Entonces, nosotros como estamos agrupados en una cámara, seguimos la resolución 3.14.21 de la CEPRELAT donde nos exigimos nosotros a seguir las mejores prácticas mundiales de prevención de lavado de dinero mundiales, digo, porque realmente nosotros, realmente, como nosotros tenemos necesidad de no solamente solicitar servicios financieros en Paraguay, nosotros tenemos cuentas bancarias en los Estados Unidos, tenemos, digamos, nuestra industria es tan intensiva en servicios financieros. O sea, se trabaja a la par de lo que se hace en países de la región y del mundo también, o sea, Paraguay, podemos decir que está a la vanguardia también en ese sentido. Es correcto y justamente por eso nosotros tenemos exigencias mucho más grandes de solamente Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que nos piden estos países a nosotros como empresarios paraguayos en el exterior? Seguir las mejores prácticas de nuestros países y seguir simplemente los parámetros de seguridad de nuestros países. Entonces, nosotros tenemos sistemas de monitoreo de transacciones que son, puedes hasta ver de dónde compró un chicle tu cliente la semana antepasada o hace dos años. O sea, que tenemos tecnología como para poder impulsar aún más esta industria. Realmente es tan impresionante el detalle de esta tecnología que el FBI, que es el Federal Bureau of Investigation, que es la Policía de Inteligencia de Estados Unidos, les usa estas empresas como para rastrear terroristas, para rastrear personas que lavan dinero y para rastrear actividades ilícitas en el sistema bancario. Entonces, es tan importante tener una regulación para definir qué es un activo virtual, qué es lo que nosotros estamos presentando, qué es una criptomoneda, quién va a regular, qué debería regular diferentes clases de entidades dependiendo de la actividad. Si está emitiendo una criptomoneda, debería estar regulado por la Comisión Nacional de Valores, que es la entidad nacional que regula las emisiones, y si vos estás realmente haciendo una actividad industrial, que es minería, que no entramos en eso, pero es básicamente una actividad de data center donde vos lo que haces es procesar datos de la cadena de bloques de Bitcoin o Ethereum, o realmente no puedes más hacer Ethereum, pero esa es una conversación más allá de un activo virtual. Entonces, de esa manera deberías tener una clase de registro del Ministerio de Industria y Comercio. Y el por qué es porque es una actividad que consume mucha energía y es una actividad que requiere una planificación energética a largo plazo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es justamente las personas, las entidades que hacemos esta actividad lícitamente, necesitamos también una protección de los malos jugadores. Exactamente. Porque a la vida psicología, a los muchachos no les importan. Muchas veces, si vos pagas tus impuestos, vos haces las cosas bien, te vas a la ANDI y presentas todos tus papeles, a fin de año vos tenés una auditoría, tenés ciertas clases de requerimientos y estándares que no tienen los otros. Y si estás haciendo todo bien, necesitas realmente que se te proteja en lo que estás haciendo bien. Entonces, eso es algo, un reclamo justo, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, y todo eso se incluye, me imagino, en este nuevo proyecto. Es correcto. Fernando, nosotros agradecemos mucho tu tiempo, el hecho de que hayas compartido con nosotros aquí en los estudios de Canal Pro todas estas informaciones, conocer un poco más acerca de la industria también de la minería, Bitcoin, en nuestro país. Realmente todo lo que nos dijiste es muy alentador, ¿verdad? Yo creo desde la Cámara, desde ustedes que son más de 70 mineros también aquí en nuestro país, que están aglutinados dentro de esta Cámara, trabajando e impulsando también esta industria. Así que nosotros agradecemos mucho y les deseamos éxitos en la presentación de este proyecto de ley al Congreso. Y bueno, el espacio siempre aquí en Protecno está abierto también para conocer más detalles acerca de lo que vaya ocurriendo durante este año. Muchísimas gracias.